Bueno, muy bien, hoy vamos a, bueno, primero ver cómo podemos conectar varios elementos en la protoboard y segundo, medir resistencias con un multímetro. Bueno, vea que una protoboard tiene muchas filas y columnas. Ajá, entonces, pues, vamos primero a trabajar midiendo resistencias, luego conectando esas resistencias en serie y después conectando las resistencias en paralelo. Bueno, paso número uno, cómo conectar una resistencia en la protoboard. Bueno, vamos a escoger una fila, ¿ok? Vamos a escoger la fila J, por ejemplo, y aquí tenemos esta resistencia. Entonces, una patita en cualquiera de esos huequitos de la fila J y la otra patita en cualquiera de los huequitos de la misma fila J, ¿ok? Pues aquí tenemos nuestra primera resistencia. Muy bien. Según el código de colores de esta resistencia, que sería naranja, blanco, naranja, blanco, si no me equivoco, morado. ¿Ok? O naranja, blanco, café. Naranja, blanco, café. Muy bien, según el código de resistencias de colores, estamos en una resistencia que mide 390. Entonces, bueno, 390 ohms. Entonces, claro, vamos a ver cómo se mide con un multímetro. Bueno, primero que todo, los multímetros tienen diferentes regiones donde pueden medir. Pueden medir voltaje, resistencia, corriente directa y voltaje alterno. Esta es la sección de mi multímetro, esta es la sección de resistencia porque aquí está el signo de ohm, la unidad. Vea que tiene diferentes escalas, 200, 2000, 20,000, 200,000 y 2000 de miles. Entonces, sería 2 millones. 2K, perdón, 2000K. Bueno, entonces, voy a ajustarlo para que sea 200, por ejemplo, y voy a proceder a medir esta resistencia. Bueno, entonces, pues yo agarro las dos terminales, agarro las dos terminales del multímetro y lo coloco. ¿Ok? Mido la sección entre patitas. Bueno, ¿qué me va a decir esto? ¿Qué me dice esto? Vean, no marca nada, marca un 1. No, significa que en la escala que yo escogí, está mal, la resistencia mide más de 200. Entonces, yo lo que tengo que hacer es pasarlo de escala, por ejemplo, a 2000 y volver a medir. Si yo vuelvo a medir, tatán, 390 ohms. Muy bien, excelente. Ahora, yo quiero medir dos resistencias y las vamos a colocar en serie. Entonces, para colocarla en serie, voy a donde termina esta patita, que sería dos huequitos después del 30. Pero ahora en la fila, no en la fila J, que es donde está la resistencia actual, sino en la fila I, la fila que está abajo, donde termina la resistencia, pero en la fila de abajo comienza la otra. ¿Vean? Entonces, esta primera resistencia termina en este huequito y la otra resistencia la pongo en el huequito de abajo. Exactamente en el de abajo, fila I. Y, pues bueno, coloco la otra patita de la resistencia en otro huequito, pero de esa misma fila I. ¿Vean? Perfecto. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es medir. Esa resistencia que estoy utilizando, o que acabo de agregar, es del mismo valor que la primera. Mirámosla. Vamos a ver. Ok, esta mía es 398. Curioso, ¿verdad? Vamos a anotarlo. Nuestra resistencia 1 es 390 ohms. Y nuestra resistencia 2 es 398 ohms. Bueno, si yo sumo esas dos resistencias, recordemos que esas dos resistencias, si están en serie, como las acabo de conectar, son dos resistencias que se deberían de sumar linealmente. O sea, 390 más 398. 390 más 398. Vamos a ver. Ponemos aquí. Ponemos aquí. 789. Muy bien. Ahí está. Esas son son dos resistencias. Vean dónde estoy colocando los sensores del multímetro, ¿verdad? 788, 89. Muy bien. Y efectivamente, la suma de ellas dos, si lo ponemos en la calculadora, son 788. Excelente. Ahora vamos a agarrar una tercera resistencia. Esta la vamos a escoger de otro valor. Y lo mismo. Y lo mismo. Vamos a la fila, en este caso, fila H. Y donde terminó la primera resistencia, metemos una patita. Y la otra patita la metemos en esa misma fila. Fila H. Muy bien. Excelente. Ahora. Medimos el valor de la resistencia. Patita, patita. Y nos está dando 463 ohms. Entonces, resistencia 3, 463 ohms. Muy bien. Y entonces, ahora, lo que hacemos es medir la resistencia total. Ojo. Si yo vengo y sumo las 3. Vamos a sumar las 3. Esto me tiene que dar 1,251. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es medir con el multímetro los dos extremos. Para ver si esto se cumple. Entonces, patita para un extremo. Patita para el otro. 1252 ohms. Excelente. Ahí estarían las 3 resistencias. Que estarán conectadas en serie. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a proceder a calcular el valor de la resistencia, pero en paralelo. Muy bien. Ahora, para medirlo en paralelo. Bueno. Ponemos nuestra primera resistencia en una fila J. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Ahí ponemos nuestra primera resistencia. La segunda resistencia. La segunda resistencia que vamos a agregar sería. Estoy usando las mismas, ¿verdad? No se ha cambiado. Exactamente debajo. Exactamente debajo. En la misma posición. En los mismos huequitos, pero de la fila I. Ok. Entonces, una patita por aquí. Y la otra patita por acá. Entonces, prácticamente, las resistencias quedan viendo una frente a la otra. Exactamente en las mismas columnas, pero una fila abajo. Y en la tercera. Muy bien. Ahí está. Esa sería la tercera resistencia. Perfecto. Entonces, estoy usando las mismas resistencias. Bueno. Vamos a ver qué nos dice el multímetro. Si medimos la resistencia. Donde haría 139. Y no importa en cuál la mida. Vea, vea, vea. En esta arriba. 139. En la del medio. Vamos a ver. En la del medio es un poco más difícil. En la del medio. 139. Esperar a que se vuelva. Estable. Ahí está. Entonces, vamos a ver si es cierto esto. Veamos a ver si es cierto. Aquí están los cálculos de la vez pasada. ¿Verdad? Si estaban en serie. Ahora vamos a ver en paralelo. Entonces. 1 sobre resistencia equivalente sería a 1 sobre 390 más 1 sobre 398 más 1 sobre 463. ¿Verdad? 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 Entonces lo primero que tengo que hacer yo es sumar esas 3. ¿Verdad? Vea lo que me da. 0,00723. Y luego darle vuelta para encontrar ahora sí el valor de la resistencia equivalente. Y vea qué curioso lo que nos da. Ah, 138.18. Bueno. Entonces. Se estaría comprobando que las 3 resistencias tienen el mismo valor. ¿Verdad? 100. Bueno. Las puedo agarrar las 3. Y encontrar la resistencia total que sería 138.18 ohms. ¿Verdad? Justo lo que estaba pasando acá. ¿Verdad? Justamente lo que estaba pasando acá. Vea. 139. Para el multímetro. El valor real. ¿Verdad? Excelente. Así. Pues podemos utilizar las 3 resistencias. Y configurarlas en serie o en paralelo.